Hola Aquí vengo en la X-Trail Fíjense que a raíz de los últimos videos que les hice Un amigo me habló y me dijo Oye, yo tengo una RAV4 Megra 2009 Que tiene menos kilómetros que tu camioneta Como ves un cambio Y dije, bueno, la mía es 2010 Pero Toyota RAV4 Toyota ya ven que me toca el corazón Dije, bueno pues A ver, mándame unas fotos de la camioneta Y miren, aquí se las voy poniendo Se ve muy bien la camioneta Y obviamente pues sería una diferencia A mi favor, ¿no? A diferencia a favor del señor Bigotes Entonces en estos días espero ir a ver la camioneta Estoy bastante contento con esta ¿No? Para algún día Ya ven que diario los diaris Pero algún día que tengo que llevar cosas Está muy práctica, muy amplia Muy buena camioneta Pero si se da la oportunidad de cambiarla por Toyota Ya ven que yo es parte de mi vida No sé, no sé ¿Ustedes qué harían? ¿Eh? La otra camioneta se ve bien Así que Pues ya me pusieron a pensar Sin yo buscarlo, ¿verdad? Ya ven que últimamente todo me sale Sin yo buscarlo Ay, y me cambian la vida Pero como ven la cambio Esta que ya la conocen Que ya por ahí tengo dos o tres videos Por la RAV4 Negra Ahora sí que pasaría del blanco al negro, ¿verdad? Y miren Por aquí otra vez una X-Trail Les digo que desde que la traigo Ya me llueven las X-Trail por todos lados Pues a ver que decido Pero ahí Me interesan mucho sus comentarios ¿Ustedes qué harían? ¡Saludos!